Hoy pienso en el momento en que te conocí y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte era así, mas no aprendí a olvidarte y como hacer sin ti Hoy tengo todo más de lo que yo pensé, pero sé que sin ti perdí que te lo sé Sé que es la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale Como dice Por favor, por favor Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado de sentimientos, con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños sin ti, todo lo que sé con el mar que se llama Nada de lo que yo conozco es fingido, todo lo que tengo más o menos lo que sí No sé cómo hacer sin ti, teniendo nada, nada me queda sin ti ¿De qué me valeré? Los mil diplomas y odores de nada me valer Y no sé cómo hacer sin ti, teniendo amor y nada me queda sin ti No sé cómo hacer sin ti, teniendo amor y nada me queda sin ti Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti, teniendo amor y nada me queda sin ti No sé cómo hacer sin ti, teniendo amor y nada me queda sin ti No sé cómo hacer sin ti, teniendo amor y nada me queda sin ti No sé cómo hacer sin ti, teniendo amor y nada me queda sin ti No sé cómo hacer sin ti, teniendo amor y nada me queda sin ti No sé cómo hacer sin ti, teniendo amor y nada me queda sin ti No sé cómo hacer sin ti, teniendo amor y nada me queda sin ti No sé cómo hacer sin ti, teniendo amor y nada me queda sin ti ¡Hoy sé! ¡Eso igual es Rambés! Hago mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Con tantas ganas de vivir Ni muero de amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo y nada me queda Sin ti, ¿de qué me valen? Los mil diplomas y honores De nada me valen Y no sé cómo hacer sin ti Teniendo todo y nada me queda Sin ti, ¿de qué me valen? Los mil diplomas y honores De nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, trabazado y no Si tú no estás aquí a mi lado De nada me alegra Lo que sé mi doctorado Lo que sé mi doctorado Yo sin ti, ¿de qué me valen? Yo sin ti vivo, trabazado y no Si tú no estás aquí Aquí a mi lado Aquí a mi lado de nada me alegra Lo que sé mi doctorado Yo sin ti, ¿de qué me valen? Yo sin ti, ¿dequé? Yo sin ti, ¿de qué me valen? Entonces aquí me valen Yo sin ti, ¿de qué me valen a條? Gracias.